El destino será nuestro No te estoy sufriendo Cómo mirarte Y cómo decidirte Qué sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tuviera mucho Para tu creación Calent DJ Optimidad ante el horror Te sientes bien si firmamos los dos Tú y yo somos uno Como mezclamos tabaco y alcohol Con los cinco sentidos Si me emborrachamos, no hacemos nada Sin esa ansiedad, no puse a la sustancia Contigo no vivo del resto Trabajo de menta a la boca Un vaso de cherry dama a la roca La única droga que me toca Tener tan si mami vas a estar la boca Qué sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tu cal Suba la temperatura Contaba con la boca Llegaron a la roca Se siente bien Se siente bien Acabo con que todo coche Sabes que tu mamá Y llegué a poco a que no vayamos Te le dieron en que te amo De la noche sin rogar a la cometa Que no voy a caminar Y no pide pisando mis canciones Me pide meterte en mis sensaciones Tu niña y mi hija Te gusta como Samy te lo pone a capilar Que no vas a estar la cordona A la roca de coja Que te cometo ahora Que no eres para hablar No sé si tú te enamoras Que yo quiero que yo no me polola De que viví cada día Te no me voy a dar igual Tú sabes que enseguida Qué sensación más dura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel Sube a la temperatura Contaba con la boca Llegaron a la boca Se siente bien Se siente bien Ella fue una y bebé Solo cuando está conmigo Cuando está conmigo Ella fue una y bebé Solo cuando está conmigo Cuando está conmigo Con los cinco sentidos Me encuentro sin tiempo De que no va a ser mi machi Sin esa sociedad La voz a los sentidos Contigo conmigo Con directo Tabaco de menta en la boca Un vaso de cherry A la roca En mi carro Pa' que me lo que te daste Si mami No salga en la boca Porque Qué sensación más dura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel Sube a la temperatura Contaba con la boca Cherry A la roca Se siente bien Se siente bien No salga en la boca No salga en la boca ens lo que te daste Sufes Salga en la boca Continúa en la boca